Si de levantarse con esfuerzo y tenacidad se trata, Pinar del Río lleva a la delantera y tras el paso del meteoro por este occidental territorio, ello se valida una vez más. En una visita encabezada por la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yamilés Ramos Cordero, a los consejos populares Cabeza y Sumidero, pertenecientes al municipio Minas de Mataambre, se comprobó la valía de los cubanos para hacer frente a situaciones excepcionales. En ambas demarcaciones no hay un solo segundo que perder tras los destrozos dejados por el ciclón. Todo se resume en esfuerzo, trabajo duro y recuperación, en cualquier rincón donde uno mire, labor admirable protagonizada por sus propios habitantes. Lo que me hace falta es poder conseguir el techo y los palos. Y cuando consigamos los palos, por eso vamos a seguir aquí acompañándola y nos recuperaremos pronto, usted verá. En Sumidero, Consejo Popular más dañado del norteño territorio, con una incidencia de afectaciones en su fondo habitacional de cerca del 50%, Ramos Cordero intercambió con los habitantes para conocer sus principales preocupaciones. También se interesó por el llenado de las planillas y el inicio de la venta de los materiales de la construcción, proceso que explicó, se realizará de forma paulatina y priorizando los casos vulnerables y con incidencias por organismos tropicales anteriores. Los colchones están en el piso. Yo espero y albergo la esperanza y un día que se ayude y que quisiera ir a visitar. No tienes que albergar esperanza. El techo te lo van a dar en los próximos días. Te lo van a vender al 50% del precio. Se aprobó que todos los productos para la reparación de la vivienda, los materiales, se van a vender al 50%. Ya la zona de defensa comenzó a recibir materiales. Y todos los días vamos a ir recibiendo en la provincia, se va distribuyendo por municipios, por consejos populares, por puntos de venta. Y poco a poco vamos a ir llegando. No podemos llegar a todo el mundo a la misma vez. No se pueden resolver todos los casos juntos. La furia de los vientos de Ian también se ensañó con las instituciones educativas de ese poblado. Allí se llevan a cabo alternativas para continuar con el periodo docente. En torno a ello, la presidenta del Consejo de Defensa llamó a hacer todo lo posible por resarcir de forma ágil los daños. Asimismo, convocó a la movilización comunitaria y a que todas las personas ayuden a la recuperación. En su midero, lo que el viento se llevó ha quedado atrás. Aquí, en medio del campo, no valen las lamentaciones. Ian dejó a su paso un gran destrozo en este poblado. Sin embargo, no se llevó las ganas de hacer y de levantarse en medio de las adversidades. Desde Pinar del Río, Roxana Yamazares González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.